... Buenas noches. Hay un tema que este último mes, creo que ha sido... Ha estado todo el tiempo en las conversaciones. No solo nuestras, sino también en las noticias, en todos lados, ¿no? ¿Cuáles? De hecho que hoy nos ilusionamos que iba a llorar un buen rato y fueron 5 minutos. La sequía, ¿no? Tuvimos incluso unos días en los cuales nos habíamos propuesto orar específicamente por lluvia, porque bueno, la sequía que está afectando al país es algo que trae consecuencias, obviamente a nivel económico, a nivel... En el campo ni que hablar, acá en la ciudad capaz no lo sentimos tan directamente más allá de los precios, pero la gente que vive en el campo y vive de eso mucho más directamente, ¿no? Yo quiero invitarlos a leer una historia y a sacar algunas reflexiones sobre una persona que pasó de vivir en una ciudad súper seca y árida a una situación totalmente opuesta. Así que los invito a ir a ir al libro de Segunda de Samuel, es un pasaje que hace no tanto también Pablo estuvo leyendo y estudiando en su saga de Samuel, así que lo tenemos medio en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Es verdad, todavía no llegaste en realidad, pero ya va a llegar, ya van como 46 charlas de Samuel, más o menos, de Pablo, capaz en la 130 terminamos. Así que bueno, capaz alguien que pueda leer el capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 9, vamos a leerlo entero. No sé si anda el otro micrófono por ahí, si no se lo alcanzo a quien quiera. ¿Alguien que lo quiera leer? Allá. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tu Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies? Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad daré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía a Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, en esta parte de la historia de David, David ya después de varios años de su reinado, se acuerda de una promesa que le había dicho a su amigo Jonatán, y por si no lo tenemos fresco en la memoria, Jonatán era el hijo de Saúl, que era el rey anterior, ¿no? Entonces, de Saúl, que había sido el rey anterior, habían tenido esa pelea, no, pero esa situación tensa en la cual Saúl quería matar a David para que no tome el trono. Pero bueno, David mantenía esa relación de amistad con su hijo, con Jonatán, y en un momento le hace una promesa, ¿no? De que, bueno, de que aunque él muera, que él nunca iba a olvidarse de su familia, de su casa, de su descendencia. Y en este momento David dice, bueno, se acuerda de esa situación y manda a llamar a ver si quedaba alguien de la familia o de la casa de Saúl, dice, para que tenga misericordia por amor de Jonatán, no por esa promesa que le había hecho. Y aparece un tal Siba, que Siba había sido un siervo de Saúl, el rey anterior, y este Siba se acuerda justamente de que queda un nieto de Saúl, sería un hijo de Jonatán. Bueno, entonces ahí es cuando, como leíamos, que esta persona Siba dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le pregunta, ¿dónde está? Y Siba le responde, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar era una ciudad, por lo que dicen los ciertos historiadores, ciertos conocedores de la geografía de esa época, una ciudad sumamente seca, como decíamos hoy, una ciudad que incluso el nombre, en la Biblia muchas veces pasa que los nombres tienen un significado que va muy ligado con la realidad, con la forma de ser en las personas, muchas veces va ligado con la personalidad o con alguna circunstancia de la persona, y en este caso con esa ciudad, con ese pueblo, también iba ligado con cómo era. Lodebar dice que traducido literalmente sería como tierra seca o tierra sin esperanza, sin pasto, hay ahí como varias traducciones. Entonces, mismo el nombre de la ciudad ya describía cómo era donde vivía. ¿No? Y también incluso el nombre de esta persona, que era Mefiboset, el nombre era sembrador de vergüenza o persona que da vergüenza, divino, para los que estén esperando un hijo, para ponerle dador de lástima, dador de vergüenza, es tremendo el nombre. Entonces, Mefiboset tenía varias cosas en contra. Primero, que venía de una familia la cual podía el rey tener todo el derecho de matarlo, porque en esa época, acordémonos, que si un rey tomaba el lugar de otro, lo que se acostumbraba, lo normal era que matara a toda su descendencia para que ninguno se levantara y reclamara el trono que le correspondía a su familia. Entonces, para empezar, ya era descendiente del rey anterior, por lo tanto, David si quería matarlo, podía, tenía todo el derecho de matarlo. Siguiente, nos cuenta la historia incluso en unos capítulos atrás, acá Siba cuando le cuenta a David que queda esta persona, lo menciona con una característica, que era lisiado, era lisiado de ambos pies. Y en unos capítulos anteriores, en el capítulo 4, nos cuenta cómo fue que pasó eso. Dice que cuando en una batalla, justamente, su padre y su abuelo, o sea, Jonatán y Saúl, mueren, llega esa noticia a la niñera, digamos, lee de Mefiboset, y escapa con el niño, para que no vengan a por él, escapa y, bueno, en esa huida, supongo, apurada, parece que el niño se cae, y en ese momento queda lisiado de ambos pies. Así que podemos decir que Mefiboset no pegaba a una, diríamos nosotros, en criollo. No solo que era una persona que había perdido toda su familia, que había perdido no solo a su familia las personas, sino también todo el poder que tenía su familia, ya no lo tenía, hasta los 5 o 6 años que era cuando huye, por esta guerra, era el próximo heredero al trono, después de Jonatán, pero ya había perdido incluso todo ese poderío, esa descendencia. Vivía en un lugar en el cual la tierra no era fructífera, porque era una tierra seca, en la cual no había ni forma de cultivarla, y mucho menos una persona lisiada, ¿no? Imaginemos, hoy en día, capaz que alguien lisiado, si bien obviamente es una desventaja en muchas cosas, existen trabajos y existen formas en las cuales se pueda sustentar, pero en esa época, que era todo, bueno, el tema agropecuario, y sobre todo en esa zona más rural, no tendría ningún tipo de ingresos, viviría con lo mínimo, viviría en casa de esta persona que decían, ¿no? En casa de Maquir, que se ve que fue alguien que, bueno, cuando volvió, cuando se fue exiliado con su niñera, medio que lo adoptó ahí, se lo quedó, porque vio que no tenía forma de sobrevivir, sino. Era una persona que no tenía ningún tipo de esperanza, ni por su condición física, ni por su condición familiar, no solo que no tenía familia, sino que si se enteraban que era de la familia que era, lo podían matar. También por el lugar en el que vivía. Era una persona que, como indica su nombre, capaz que le podía dar vergüenza asumir de dónde venía, asumir lo que le pasó físicamente. Era una persona que estaba en una situación bastante mala. Y parece que David lo manda a llamar, como nos cuenta acá el relato, y cuando llega, dice que Mefiboset, en el versículo 6, dice, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y Mefiboset le respondió, he aquí tu siervo. Y el rey David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. ¿Por qué le dice no tengas temor? Habíamos dicho que David tenía todo el derecho, si quería, de qué? De matarlo. Entonces, yo me imagino, lo primero que puedo haber pensado Mefiboset cuando lo llamaron, le dice, mirá, David te llama, tenés que ir. Puede ser que esta sea mi última, ¿no? Porque capaz quiere asegurarse que no quede ningún rastro de la familia de Saúl, y terminar conmigo, y terminar con todo eso. Pero no, en cambio, cuando se presenta frente a David, David le dice, no tengas temor, porque yo, la verdad, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y no solo que hará misericordia perdonándolo y no matándolo, sino que miren lo que dice, te devolveré todas las tierras de Saúl y comerá siempre a mi mesa. No es que solamente le perdonó la vida, sino que además, dice que le iba a devolver todo lo que le correspondía al abuelo, todas sus tierras, sus pertenencias, digamos, materiales. Y no solo eso, sino que va un paso más. Dice que iba a comer siempre a su mesa, que estaba invitado a comer con él. En otras palabras, le está diciendo, quiero que seas parte de mi familia. ¿Por qué? En la mesa del rey no es que comía cualquiera, ¿no? Comía, obviamente, él con su familia, algunos servidores muy cercanos y hasta por ahí. Incluso vemos en otros episodios medio contemporáneos en la Biblia que cuando había algún invitado muy especial de otras tierras, cuando había alguien muy destacado, el rey lo invitaba, bueno, tráiganlo, que coma conmigo, pero era como un honor sumo, ¿no? Y David no solo que lo invita a comer a su mesa, no es como, bueno, te traigo y esta noche cenás con nosotros y mañana vemos qué haces, sino que le dice que comerás siempre a mi mesa. David estaba llevando esa misericordia, esa promesa que le había hecho a Jonatán, la estaba llevando a un extremo de verdadero amor y de verdadera compasión, ¿no? Con Mephiboset. Le perdonó la vida, le dio tierras, le devolvió lo que era de su abuelo, lo invita a formar parte de su familia prácticamente, comiendo con él siempre. Y además, después vemos en el versículo 9, dice que llamó a Siba, ¿se acuerdan de este siervo de Saúl? Dice que lo llama y le dice a Siba, ¿no? Dice que tanto él como sus hijos y sus siervos, dice que estaban para servir a Mephiboset. Y no era uno o dos, ¿no? Dice, al final del versículo 11, dice, perdón, al final del versículo 10, dice que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Ya que 35 más 36 con Siba, 36 personas totalmente al servicio de Mephiboset. Las tierras que le habrá dado, que le correspondían a Saúl, no eran chiquitas, ¿no? Porque necesitaba toda esa gente para trabajarlas y mantenerlas. Ya la restitución que le había dado el rey David a esta persona era grande. Y en muchas cosas la Biblia hace un paralelismo, ¿no? Y en estas cosas podemos ver como la cruz y la obra de Cristo se va reflejada en todas las partes de la Biblia, no solamente en los evangelios, sino que toda la Biblia nos va hablando y nos va guiando hacia lo que Jesús hizo por nosotros. Y creo que este tipo de actitud como tuvo David con Mephiboset también es algo comparable con lo que Dios hizo con nosotros, ¿no? Teniendo todo derecho de matarnos, teniendo todo derecho de, bueno, de no tenernos en cuenta, de dejarnos en esa tierra sin esperanzas, decide buscarnos, decide, no solo perdonarnos la vida, sino que nos da mucho más que eso. No conocemos el versículo que dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, Cristo muere por nosotros. Aún estando en una condición desfavorable, Cristo decide morir por nosotros, Dios decide entregar a su Hijo para nuestro rescate. Ahora hay una clave, que es la actitud de Mephiboset y quiero que la reflexión que saquemos hoy de esta historia sea esta, sea un poco la actitud de Mephiboset cuando David lo llama. En el versículo 8 dice Y él, inclinándose, dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Qué forma se describe Mephiboset, no? Un perro muerto. No sé si había algo más vergonzoso, triste. Y menos en esa época. ¿Se acuerdan que incluso después Jesús habla de que hasta los perros son dignos de las migajas? Como que eran... Hoy capaz que los perros incluso en nuestra sociedad están mejor que los niños a veces, pero... En esa época era la escoria y un perro muerto. Era lo último de lo último. Y Mephiboset se reconoce en esa posición, se reconoce en ese lugar. Y esa actitud sincera, ¿no? Porque no era... A veces los uruguayos tenemos la mala expresión de decir que una persona es humilde, capaz cuando tiene alguna situación económica difícil y lo vive en alguna casa sencilla, decimos, ah, es una persona muy humilde. Pero la humildad no viene por ahí. Si bien Mephiboset sin duda estaba en una situación complicada a nivel económico, pero la humildad es un tema del corazón. Y acá lo deja claro Mephiboset cuando se arrodilla frente a él y cuando David le dice, bueno, te devuelvo todo lo que le correspondía a tu abuelo Saúl, capaz que alguno de nosotros con un corazón orgulloso podría decir, y sí, es de mi familia. Menos mal que me lo está devolviendo, ¿no? Ya correspondía. Pero él, con la actitud totalmente contraria, decide humillarse e incluso cuestiona, ¿no? ¿Quién soy yo para que tengas esta actitud conmigo? En vez de tener esa actitud, decir, y sí, claro, yo soy nieto del que era rey. ¿Le sacaste el trono a mi abuelo? Menos mal que por lo menos tenés la dignidad de devolverme algo, no. Mephiboset tiene una actitud totalmente de humillación, de humildad frente al rey. Además, hay algo que es impresionante, como después en el versículo 13, ahí cuando termina, dice que Mephiboset ya estaba en Jerusalén. Es bastante simbólico, pero quiero que también sigamos comparando esto con lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Cómo lo saca a Mephiboset de una tierra que era una tierra desierta, árida, sin esperanza, sin alimento, sin ninguna fuente de nada, ahí medio que iban a morir y ya está, era como una tierra de olvidados, y lo lleva a Jerusalén, que no solo era la capital, sino que era la capital de la presencia de Dios. No solo a nivel material le da una mejora, sino que incluso a nivel espiritual representaba también ese traslado a Jerusalén, mostraba un acercamiento a Dios. Y con nosotros es igual. Dios, si tenemos esta actitud de humillación, sabemos que nos sacó, y es bueno para los que somos hijos de Dios no olvidarnos de esto. Muchas veces pensamos que el Evangelio es solamente bueno para los que no son salvos, y a partir de ahora nosotros tenemos que leer y estudiar de otras cosas, porque está, porque el Evangelio ya lo creímos, ya está. Pero el Evangelio es algo que cuando lo recordamos y seguimos pasando por nuestra mente y por nuestro corazón lo que Dios hizo por nosotros, creo que nos sigue transformando y sigue calando hondo. Y ver estos ejemplos o estas comparaciones, como en este caso, cómo David saca a Mephiboset de esa tierra seca, de esa tierra sin esperanzas, y lo lleva a Jerusalén, creo que nos va a pensar en esto, en de dónde nos sacó Dios, ¿no? Que también nos saca de una tierra o de un estado sin esperanza, sin ningún tipo de futuro, y nos trae a su misma presencia. Una frase muy popular que es que la esperanza es lo último que se pierde, lo último que muere, digamos. Pero, para los que no tienen a Dios, sea lo último, sea lo primero, no sé, pero en algún momento se va a terminar la esperanza. Porque esa frase hace alusión a que, bueno, mientras yo estoy vivo, tengo chance, tengo esperanza de, no sé, lo que la persona se esté refiriendo. Pero si no tienen a Dios, tarde o temprano se va a terminar esa esperanza. Se van a dar cuenta que esa tierra, con la sequía en la que están, con esa falta de alimento espiritual, los va a terminar consumiendo. Y en cambio nosotros tenemos este privilegio de decir que la esperanza no es lo último que perdemos. De hecho, es algo que no vamos a perder nunca, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el rey mismo nos invitó a comer a su mesa. Porque como le pasó a Mefiboset, el mismo rey lo lleva a su ciudad, lo lleva a su palacio, lo invita a ser parte de su familia y nos invita Dios a ser parte de su mesa, a estar con él todos los días. Y Mefiboset entiende que lo más importante que David le había dado, no había sido las tierras de Saúl, no había sido Asiva y los otros 35 sirvientes, no había sido nada de eso. Lo más importante que David le había dado era el privilegio de estar con él. El perdón que le había dado, el haberle perdonado la vida y el haberle hecho parte de su mesa, de su familia. Incluso lo podemos ver clarito en unos capítulos más adelante, en 2 Samuel 19. En 2 Samuel 19 viene pasando algo complejo, en lo cual David tiene que huir porque su hijo lo está persiguiendo. Es una historia que la mayoría debemos conocer, pero en el momento en el que David vuelve a su palacio, que Absalón muere, él le hace una pregunta a Mefiboset, ¿por qué no me fuiste a recibir? ¿O por qué no fuiste a festejar conmigo? No sé si a festejar, porque también era una situación triste, había muerto el hijo de David, pero ¿por qué no fue con él? Era la pregunta. Y ahí Mefiboset le cuenta que Siba, este siervo que había puesto a su servicio, dice que le había atendido una trampa. Le había dicho, bueno, vos subite al caballo que yo ya te preparo todo para que vayas con David. Y claro, el tipo lisiado dependía totalmente de lo que hagan por él. Y nunca lo mandaron con David. Nunca lo mandaron. Lo que Siba buscaba, nos deja claro acá en el capítulo 19, era quedarse con esas tierras. Era que el rey se enojara de tal manera con Mefiboset que le sacara todo y le dejara todas esas tierras a él, a Siba, al sirviente. Entonces, bueno, después que Mefiboset le cuenta toda esta trampa que le había hecho Siba, la resolución que David toma es decir, estoy buscando bien el versículo para no parafrasearlo. 27. Bien, perfecto, ahí va. Ahí entonces le dice, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, más mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Entonces, más adelante ahí, lo que dice David es, bueno, dividan las tierras, para que no haya pelea, te dejo la mitad a vos, le dejamos la otra mitad a Siba y Mefiboset lo que le responde, no, no, dale todo a él, a mí no me importa. Porque lo más importante, y este es el versículo, no lo tengo bien claro cuál es, pero lo quiero encontrar. Ahí va, perfecto, deja que él tome todas, pues mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Lo que le importaba a Mefiboset era que el rey había vuelto y estaba con él de nuevo. Lo que él de verdad le daba valor, no eran las tierras, incluso, dale todo a Siba, no me importa. Dice, porque el señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Era lo que de verdad Mefiboset valoraba en su corazón y lo que él apreciaba era poder estar con el rey, era poder compartir y ser parte de esa familia y ser parte de todas las bendiciones que significaba estar con el rey. No por las bendiciones en sí, como veíamos, porque lo material, mucho corte, por así decir, no le estaba dando. No es que no lo agradeciera, pero lo que más valoraba Mefiboset era el poder estar con el rey. Yo pienso que a veces nosotros somos con Dios, como esos niños que a veces los padres luchan para que cuando terminan de comarnos se paren de la mesa y se vayan enseguida, ¿no? Que a veces es así, el rey nos invita a su mesa, nos sentamos, comemos rápido y nos vamos. Y no disfrutamos de estar con él. No disfrutamos de lo que significa estar con el rey. A veces, capaz que nos terminamos enfocando más en las bendiciones que Dios nos dio o en decir, bueno, qué bueno que Dios me sacó de tal lugar y ahora ya no estoy más ahí, pero no por el hecho de disfrutar y agradecerle a Dios el hecho de que ahora estamos en paz con él, que estamos junto a él, que nos perdonó la vida y que ahora podemos ser parte de su familia, podemos ser parte de la iglesia, sino que simplemente lo que más agradecemos es otras cosas que hemos recibido de su parte. Y quiero invitarlos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para ya ir redondeando un poco este pensamiento, esta reflexión. Gálatas 5, versículo 1. Dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Todo el capítulo anterior viene hablando de cómo algunos cristianos querían seguir estando bajo la ley o querían seguir rigiéndose por la ley abrámica. y acá Pablo le dice, estén firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres y no estéis sujetos otra vez bajo el yugo de esclavitud. O sea, no vuelvan a esclavizarse ustedes mismos con su antigua forma de vivir con la ley, sino que disfruten de esta libertad que Dios les dio. Y capaz nosotros somos iguales. A veces tenemos esta libertad que Dios nos dio, tenemos el privilegio de estar con Él, pero no sé por qué el ser humano tiene esa tendencia a refregarse o a querer volver a esa tierra desierta de la cual Dios nos sacó. Y no es que vayamos a perder la salvación, eso lo tenemos más que claro, pero sí nos gusta y no sé por qué tenemos en la naturaleza esa desobediencia y decir, bueno, menospreciar lo que Dios nos dio y menospreciar el hecho de poder estar con Dios mismo. A veces vivimos la vida cristiana como diciendo, bueno, Dios me salvó y yo ahora voy intentando flotar por encima de la vida cristiana y llevándola tranquilo sin tener esa comunión profunda con Dios y sin disfrutar de estar a la mesa del Rey. Teniendo esa actitud de niños, como decíamos, ¿cómo rapidito y me levanto de la mesa y me voy a jugar al cuarto? Sino que aprendamos a disfrutar de que el Rey mismo, de que Dios, el creador del universo, nos está dando la posibilidad de estar con él, de conocerlo, de disfrutar de su presencia, de conocerlo a él. ¿No? Y eso es algo que Mefiboset supo valorar y supo tener. No seamos capaces como Siva que andaba ahí a la vuelta desde que llamaron a Mefiboset estuvo ahí a la vuelta, también tenía ciertos privilegios, ¿no? Por ser como el jefe de los sirvientes de esta persona. Pero a él estaban concentrados, yo me quiero quedar con las tierras, incluso si vemos cuando cuando David lo llama al principio, acá un poco abro un paréntesis, Siva ni siquiera se acuerda del nombre de Mefiboset. Él le dice, sí, hay uno ahí, un hijo de Jonatán que es lisiado de pies, lisiado de los pies. Pero ni se acuerda de su nombre, se acuerda de la condición, de la mala condición de esta persona. Y sin duda que lo conocía, porque si Siva había sido siervo de Saúl, conocería sin duda a Jonatán y también a su hijo, a los nietos de su amo. Pero, él lo único que se acuerda es de su condición antigua, de lo anterior. Y capaz, a veces somos iguales nosotros con ciertos hermanos, solamente nos acordamos de lo malo que hizo, o de lo que fue, o por lo que pasó, pero no disfrutamos y no nos reímos con los que se ríen, no nos gozamos con los que se gozan de esta libertad que Dios le dio hoy en día. Así que, también es un desafío aparte, no solamente quería pensar en esta actitud de Mefiboset de agradecimiento y de disfrutar de poder estar con el Rey, sino también de no tener esta actitud que tuvo Siva, de capaz ni siquiera disfrutar o gozarse con Mefiboset por el cambio que hubo en su vida, sino que simplemente se enfocaba en lo que él había sido antes y ahora lo que quería era quedarse con sus tierras. Pero bueno, quería cerrar un poco con ese pasaje entonces de Gálatas, pensando en eso, en que disfrutemos de esta libertad la cual Dios nos dio, en la cual Dios nos hizo libres a través de Jesucristo y no volvamos a esclavizarnos nosotros mismos a veces con cosas de nuestra antigua vida o capaz cosas que ni siquiera son pecados pero que nos hacen no disfrutar del poder estar a la mesa del rey. Y es algo interesante que David en esta misericordia que tiene con Mefiboset, en esta misericordia que podemos comparar con la misericordia de Dios hacia nosotros, no solamente lo llama de una tierra ária, desierta, no solamente lo restaura y le devuelve lo que era de su abuelo, le da más de lo que merecía, sino que además lo sustenta porque el capítulo termina diciendo que Mefiboset estaba y comía a la mesa de rey todos los días, lo sustenta de acá en adelante y la Biblia nos habla mucho de eso, de que la fe y la gracia no son simplemente para el momento en el que somos salvos, no es que Dios aplica su gracia sobre nosotros en el momento que nos salva y después nos da un manual de instrucciones y manejarte como puedas, sino que la gracia de Dios sigue estando con nosotros a través de toda la vida y en todas las etapas de la vida cristiana podemos disfrutar y aprovechar de esta gracia de Dios, ¿no? Y como dicen hebreos también que Jesús es el autor y consumador, en otras versiones dice que es el que perfecciona nuestra fe y es algo que vamos haciendo si nos mantenemos en la mesa del rey todos los días, así como Mefiboset comía con el rey todos los días, que no sea algo simplemente de disfrutar de la gracia de Dios o ver y celebrar la gracia de Dios ahora en las campañas por ejemplo cuando alguien se convierte, sino que podamos disfrutarla en nuestras vidas aunque ya seamos salvos de años o no, pero saber que la gracia de Dios es algo que nos va a sustentar y que Dios nos invita a estar con Él todos los días, no simplemente el día que lo conocimos, ¿sí? Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta misericordia que tuviste con nosotros que vemos reflejada en este ejemplo de David, gracias porque nos sacás de un lugar sin esperanzas, de un lugar en el cual no teníamos futuro ni terrenal y mucho menos en la vida eterna, Señor, y gracias porque nos das mucho más de lo que merecemos a pesar de nuestros errores, de nuestras condiciones, sabemos que con tu misericordia y tu gracia vos nos restaurás y nos nos das beneficios y privilegios que no merecemos, Señor, pero ayudanos a ser agradecidos, a ser humildes también para reconocer que no lo merecemos y que esa gratitud nos lleve a estar todos los días disfrutando de esa gracia, que no nos olvidemos de dónde nos sacaste, que no nos olvidemos de lo que nos has dado, sino que podamos comer en tu mesa y disfrutar de tu presencia, disfrutar de ser parte de tu familia, de ser tus hijos, Señor, de esta relación tan íntima que podamos tener contigo, que podamos disfrutar de eso todos los días, así como Mefiboset disfrutaba de comer en la casa del Rey, Señor. Te pedimos que nos ayudes a no olvidarnos de estas cosas que son sencillas, que son básicas, pero también son las que más nos cuestan, Señor. Te agradecemos por hermanos también que nos ayudan a acercarnos y que nos ayudan a mantenernos cerca de la mesa, Señor, y que podamos entre todos también incentivarnos unos a otros para poder estar cerca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.